Buenas noches a todos. Quiero darle la bienvenida a Agustín Gallo, jugador de Central Coro de Santiago del Estero. Te agradecemos de parte de todo el equipo por viéndonos parte de tu tiempo, Agustín. Hola Valentina, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y bueno, es un placer estar comenzando con ustedes. Actualmente estás jugando en la Liga Profesional del Fútbol. ¿Qué expectativas tenés sobre esta? Bueno, poder jugar lo máximo posible y consolidarme acá en la primera de Central Coro. Esas son mis expectativas para la temporada. Tienen enfrente una doble competencia que es con la Copa Argentina y la Liga. ¿Cómo te sentí para enfrentarlas? Muy bien, creo que estamos en condiciones. Personalmente estoy, todo el equipo está en condiciones de poder afrontar las dos competencias. Así que, bueno, muy bien, muy bien y entusiasmado con ambas posibilidades, tanto la Copa Argentina y la Liga. Vamos a ver un poquito más al pasado, ya que estamos hablando de actualidad ahora. ¿Cómo fueron tus inicios como jugador? Bueno, mis inicios como jugador, yo jugaba en Liga de Vélez. Desde los 11 hasta los 14 años jugué en Liga de Vélez. Y desde los 15 a los 18, en inferiores de Fénix. Después pasé a primera de Fénix y estuve tres años ahí. Y, bueno, a mediados del año pasado, en junio de 2021, vine para la Central Coro de Santiago. Y hasta el día de hoy estoy acá. ¿Siempre jugaste de delantero? Siempre jugué de delantero. Sí, siempre jugué de delantero. No de 9, antes jugabas de 11. Medio extremo o por izquierda. Y, bueno, después me hice delantero. Número 9. ¿Tuviste algún obstáculo para llegar hasta donde estás hoy? No, en realidad no tantos obstáculos. Siempre tuve la posibilidad de jugar en los clubes. Y, bueno, eso, estar en el ruedo es importante, está bueno. Ir formándome. Y, bueno, yo diría que obstáculos, quizás no. Adversidades creo que todos los jugadores deben tener. Momentos en los que no se juegan en la carrera de cada uno. Pero eso es normal. Parte del juego también. Y, bueno, no lo considero como obstáculo, sino más como algún momento. ¿Tu familia te apoyó para volverte a jugar profesional? Sí, sí. Siempre, por suerte, conté con el apoyo de mis padres. Que me bancaron y brindaron todo para poder jugar a sube con total tranquilidad. Así que, que agradecido. A ver, que agradecido a ellos en ese aspecto. Que siempre me hayan apoyado. ¿Cuál fue tu sensación cuando te llamaron de Central para jugar? Muchísima felicidad. Muchísima felicidad porque un club de primera estaba dando la posibilidad de poder ir a jugar. Y, bueno, eso es lo que creo que yo aspiraba. Y que cualquier jugador le encantaría. Ser en un club de primera. Y, bueno, con suerte. Con suerte tuve la oportunidad. Y, bueno, sumamente agradecido al club. Y, bueno, que se haya podido presentar esta posibilidad personal para mí. ¿Te costó dejar tu provincia para irte a vivir a otro que no conocías? Y, al principio, era un cambio que, a lo mejor, quizás, yo pensaba cómo iba a ser. Porque, bueno, viví toda la vida en Buenos Aires, en casa de mis padres. Y, bueno, era la primera vez que me iba a ir a vivir solo. Y a una provincia que no conocía, la verdad. Y, bueno, desde el principio, quizás, algunos cambios dan un poco de miedo a lo desconocido. Pero, bueno, la posibilidad me llamaba mucho la atención y me entusiasmaba. Decidí hacerlo. Y, bueno, hoy estoy acá, estoy muy feliz de estar acá. Y es un cambio muy positivo para mí. ¿El fútbol te dejó algún valor? Valor, perdón. ¿Sí, el fútbol me dejó algún valor? Yo creo que sí, sí, le deja el valor de, valores de, quizás, perseverar, de esforzarte, de trabajar, de que, bueno, para conseguir recompensas hay que esforzarse, hay que ser mejor, hay que tener ganas. Yo diría que la perseverancia, la resiliencia, el compromiso, las cosas, y, bueno, el trabajar y esforzarse. Esos valores que el fútbol te inculta. ¿Por qué el fútbol y no otro deporte? Siempre me gustó el fútbol desde chico. Desde chico me gustó el fútbol. También me gustaba el tenis, jugaba, pero, bueno, siempre me gustó muchísimo más el fútbol. Y no fue difícil inclinarse por el fútbol. No me acuerdo que desde chico ya me gustaba jugar con amigos. Estaba todo el día jugando y mirando los partidos. Entonces, desde chico, es una especie de fanatismo que se lleva. ¿Te veías como un jugador profesional? Yo desde chico me lo imaginaba, me, o sea, soñaba. Un chico soñaba con ser jugador de fútbol y, bueno, siempre lo pensé. Y, bueno, yo jugué al fútbol porque me gustaba. Me iba a jugar a Vélez porque me gustaba. Siempre lo hice porque me gustó. Así que siempre tuve la ilusión y, bueno, hoy tengo la suerte de poder haber cumplido una parte linda de ese sueño. Así que disfrutándolo mucho, por suerte. ¿Cuál fue tu mayor logro ganado hasta el momento? ¿Cuál sentís que fue? ¿Mi mayor logro? Bueno, y creo que hacer un gol. Hacer un gol en Central, en la primera de Central. Hasta ahora creo que se fue. Fue un lindo logro. Que se logró hasta ahora. Así que, ¿qué se consideró? Sí, se dio en el 2021. Sí, 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 en el 2021. Considero que fue un lindo logro. ¿Y tu mejor experiencia con el fútbol, en el sentido de no trabajar con Central Córdoba, en tu pasado? ¿Mi mejor experiencia? Y, bueno, en Central, la verdad que es una linda experiencia. Yo diría que en Central tienen una linda experiencia. Bueno, por ir a las canchas a las cuales jugábamos, los rivales a los que enfrentábamos. Es una linda experiencia. Y, bueno, en el ascenso también, en Phoenix, una linda experiencia. Jugar en, quizás, en una división que quizás no, no tenés ciertas, muchas comodidades, o faltan a veces muchas cosas. Creo que eso te da una linda formación. De, bueno, de luchar por ciertas cosas. Y creo que eso fue una linda experiencia. En el ascenso te da esas lindas cosas que siempre te las acuerdas. Y tener lindas cosas en un lugar que te brinda muchísimas cosas es muy positivo y lindo. ¿Te costó llegar hasta este momento? Perdón, no se escuchó. Disculpame, Valencia. Si te costó llegar hasta este momento. Yo creo que no, o sea, hay, te repito, hay momentos que son adversos. Uno no juega, uno piensa, duda, pero va viviendo el proceso y lo vas recorriendo con total fe y esperanza. Sabes que en algún momento, con trabajo y ganas de mejorar, se va a lograr llegar a lo que uno aspira. Y, bueno, vas recorriendo el camino y creo que la medida que lo vas recorriendo y te va yendo bien, tenés tus altibajos, nivel de rendimiento, de momentos, nada, creo que después los momentos van llegando solos y el tiempo va pasando muy rápido y te encontrás de pronto viviendo lo que siempre, o parte de lo que esperabas vivir. Y eso está muy lindo, muy bueno. ¿En algún momento de tu carrera se te dio por decir, no quiero ser jugador profesional? ¿No es lo mío? El último año, sí, a los 17 años, el último año de la secundaria, estaba con más ganas de estudiar que quizás de jugar al fútbol. Y, bueno, se lo transmití a un técnico que tuve y el técnico me habló muy bien, o sea, habló conmigo con total honestidad y, bueno, de alguna forma me ayudó para quizás decirme que intente siguiendo o no dejar en ese momento. Y, bueno, lo escuché y, bueno, hoy en día la verdad que le doy la razón, no por lugar a cuando llegué, sino porque me di cuenta que estaba teniendo un mal momento y que quizás no quería dejar el fútbol, sino que era el momento. Y, bueno, en ese momento quizás yo no lo podía ver, pero, bueno, me supo aconsejar bien por suerte. Si no hubieras seguido jugando fútbol, ¿qué hubieras estudiado? Ya que me mencionaste que te hubiera gustado seguir estudiando. Y en ese momento me hubiese gustado estudiar, yo quería estudiar periodismo deportivo, pero creo que después no me hubiese terminado gustando. Creo que me hubiese gustado, me gusta el deporte, y me parece que es una muy linda carrera el periodismo deportivo, pero creo que no me hubiese gustado, no hubiese sido para mí. Me hubiese gustado quizás profesorado de educación física, o, bueno, hasta hace poco estuve estudiando licenciatura en administración de empresas. Así que, bueno, estoy en búsqueda de ver qué me puede llegar a gustar, pero creo que el profesorado me hubiese gustado bastante. Todo lo contrario, el administrador de empresa a periodismo deportivo o a educación física, una rama muy distinta. Sí, sí, de una rama, digamos, de administración a la otra, o sea, digamos, totalmente distintas. Pero bueno, viste como dicen, que en la vida hay que ir probando para ver lo que te gusta y lo que no. ¿No te veías haciendo entrevistas? No me veía haciendo entrevistas, no. Me lo imaginé y digo, no sé si, no me veo. ¿Te veías más que nada a vos corriendo y que te hicieran entrevistas? ¿Cómo? ¿Cómo? No te llegué a escuchar, Valen, disculpa. ¿Qué te veías más haciendo vos corriendo la cancha que te hagan entrevistas a vos que vos haciendo la entrevista? Tal cual, tal cual. Me veis más siempre desde ese lado. Tal cual. Sí, son gustos. Tal cual, son gustos. Es una hermosa profesión. Pero bueno, todo en esta vida es por gustos. O sea, creo que cada uno estudia lo que hace, lo que le gusta, lo que hace feliz. Creo que de eso se trata. Eso está bueno. Si me tuvieras que mencionar, fuera de temas, si me tuvieras que mencionar tres virtudes y tres aspectos a mejorar, ¿cuáles serían? ¿Futbolísticos o en general? En general, y si me querés hacer futbolístico, bienvenido sea. Perfecto. Bueno, tres aspectos positivos. Soy trabajador. Me esfuerzo mucho por lo que quiero. Lo voy a poner como un positivo y un negativo también a este. Soy autocrítico. Soy bastante autocrítico. Entonces, me sirve mucho para mejorar, pero a veces quizás cuando me va mal, me pongo un poco en contra. Y otro aspecto positivo sobre mí, considero que soy buena persona. Creo que soy buena persona y lo considero un buen atributo importante. Y los atributos, bueno, tres cosas que me gustaría mejorar. Ser autocrítico, no ser tan extremo en la autocrítica porque tampoco es tan bueno. Después, bueno, futbolísticamente, siempre hay cosas para mejorar. Y bueno, seguramente seguir puliendo la técnica y la táctica, seguir aprendiendo y seguir mejorándolo a ese aspecto. Y después, que soy muy colgado con el celular. Cuelgo mucho con el celular y soy de esas personas que quizás a veces contestan cada seis horas como si nada. Y la otra persona ya no se acuerda ni lo que te había puesto. Eso, quizás un poco de eso. Que suelo ser bastante disperso. O sea, a veces necesito prestar más atención. A veces me decías, colgo con el celular. Digo, bueno, capaz ves video TikTok que te colgan viendo con el celular así. Y no de que no le das bola. Así decirlo. Le da atención. Claro, es que en realidad no es que estoy toleado con el celular. Yo estoy mirando fútbol por ahí. Y después me voy al gimnasio a entrenar. Y quizás no uso el celular en ese medio, en todo ese tiempo. Entonces, como que pasan cuatro o tres horas. O sea, es media. Y por ahí ni lo toqué. Ni lo toqué. Entonces, quizás una persona necesita algo. Y es medio complicado a veces comunicarse conmigo. Como que saben que no tienen que contar con vos ya. No, igual cuando me lo dicen así es feo. Porque me duele. Me duele que me digan eso. Entonces, como que yo sé que lo quiero mejorar. Que lo voy a mejorar. Hoy estuve bastante bien. O sea, de hecho, hoy estuve bastante bien. Así que eso, me tiene contento. Me tiene contento. No, no. Igual no es tanto problema. Alguna vez una persona como que se cuelga tanto con el celular que lo absorbe tanto. Creo yo que es una virtud más que un aspecto mejorar eso. Claro, sí. Yo creo que no irse tanto al extremo de lo dejo ahí y que el mundo siga. Pero bueno, tampoco estar todo el tiempo es algo bueno. No irse a ninguno de los dos extremos. Considero. Buenísimo. ¿Qué objetivo tenés para este 2022? Lo que queda. Ya que se sienta empezando. Sí. Bueno, mi objetivo es consolidarme. Consolidarme y jugar muchos minutos en la primera central Córdoba. Bueno, jugar regularmente, regularmente en muchos minutos es a lo que yo aspiro para este 2022 en mi año futbolístico. Buenísimo, Gustín. Te agradecemos de parte de vuelta. Te vuelvo a agradecer por viéndonos parte de tu tiempo y explayarnos un poco más de tu vida. Bueno, no. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Un gusto que, bueno, haber podido haber tenido esta conversación con ustedes. Y lo último no te lo entendí, vale. Disculpame que hay medio mala conexión y se escucha a veces un poco entrecortado. No, que te agradecemos por viéndonos parte de tu tiempo y explayarnos. Perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Valen, nuevamente. Y bueno, un saludo para todo el equipo. Muchas gracias. Bueno, Valen, gracias a vos.